Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Conan y hoy voy a mostrarles cómo desbloquear lo que es el teleport de lo que es aquí en la sección del campus Bishuda y un puzzle que está adentro, cómo resolverlo, porque necesitamos conseguir lo que es un Dendroculus, ¿no? Y pues bueno chicos, antes de comenzar, denle like, suscríbanse y compártanlo, que así comenzamos con lo que es el video Ok, voy a ponerlo un poco más grande para que tengan perspectiva y puedan verlo Probablemente muchos no tengan ese teleport, así que vamos a conseguirlo Ok, vamos a irnos Ok, vamos a irnos a aquí donde están estas palmas Vamos a avanzar, avanzar Aquí van a haber unos enemigos Nos vamos a elegir por esta dirección Creo que aquí está la prueba Ok, vamos a entrar Y listo, ¿no? Aquí está ya lo que es este... El teleport Ya tenemos lo que es el teleport de Bishuda Ahora vamos a hacer un puzzle que está aquí dentro también, ¿no? También tengo entendido que si desbloqueamos este puzzle, también nos habilitan Que es parte de la escritura de la Niaca, ¿no? Ya que aunque terminamos la historia Hay unas páginas que pues tengas que seguir completando Y más información sobre esto, ¿no? Ok, tengo entendido que aquí hay como una especie de bug Así que en dado caso de que No les esté jalando lo que es el sello Así como lo hicimos con Una de las cosas de la Niaca Pues reseteamos y ya está, ¿no? Tenemos que desbloquear este... Este... Torre Para hacerlo pues Vamos a... Ay Pero vamos a Destruir estas Zonas marchitas Me apagó la... El cañón Otro está aquí arriba Aquí está el ganchito Ok, el camino de lo que es aquí a... A Fischl Voy a romper esto Ok Ok, vamos a agarrar lo que es Aquí dentro Ok, ya simplemente bajamos Y usamos lo que es dentro Y ya bajamos lo que es la marea Yo llegué a pensar que eran Dos Pero no O sea, eran... Era... Pensé que eran tres Pero solamente eran dos ramas, ¿no? Ok, aquí vamos a agarrar lo que es el... Dentro grano para... Quitar lo que es esto Ahí está Y matamos a los ganchitos Y lo que lo matamos Destruimos la zona marchita Wow De verdad Esta zona Es de las que más me estresan Ah, miren Aquí había para encender la rocha Ahí para cuando ustedes estén peleando Tengan una oportunidad más Ok, como les digo Está la ramita de aquí Y está... La ramita de acá Son solamente dos Para destruir lo que es el... El sello este, ¿no? En la causa de que no les jale Simplemente resisten lo que es el Genshin Volven a entrar Y probablemente este bug Se esté arreglado Yo creo que Genshin En... Hoyoverse En el futuro va a arreglar este bug Pero por lo menos así está Entonces ahí se lo dejo como dato, ¿no? Y pues bueno chicos Eso es todo por mi parte Espero el video les haya servido Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.